¿Me trajiste lo que te pedí? Claro que sí. Cuidado. Aquí están los documentos que me pediste. Tuve que hacerle una enmienda para que toda la finca quedara bajo tu poder. Ajá. Pásamelo para acá. Pásamelo. Eso no es así, eso no es así. Antes de entregarte esta enmienda, tienes que picharme algo. Ah, bueno, eh... Te puedo negociar a mi sobrina. Sí. Está aquí, hermano. María Yemia. Mírala. Mi sobrina. Soy la mesa. Caramba. Eso es lo que está el nene. Trato hecho. ¿Por qué? ¿Cuánto? Bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, sí. María Yemia. María Yemia. Martel. Yo no he podido dejar de pensar en ti, María Yemia. Porque... Bueno, desde la última escena en que te conocí. Yo tampoco. Cada vez que veo un plátano, me acuerdo de ti. Ah, eh... Siéntese. Por favor. Peones y peonas. Les dieron suficiente café negro, porque hoy voy a hablar muchísimo. ¿Cómo eres? Yo también los amo Yo también los amo Porque amor con amor se paga Cuidado, vienen por mí Es un recuerdo No, mi amor, no te preocupes Venga, yo te protejo, yo te cuido Ah, ven ¿Qué sentimos míos? Disculpe, disculpe Es que al estado preparado estás con tu fantaperrucho ¿Sí? Niña, tonta Cállate Menos mal Porque si alguien se atreve a atentar contra mí Le enciendo todos los tractores de la hacienda Pero ¿cuál es? Si todos los tractores están malos Cállate Siéntate De tú Y ustedes Muy bonito Estás hablando de mí Y eso que no me viste en la cuña de la ferretería Mira Te trato de decir Que tú no puedes dejarla a ella Porque tú Eres el novio De frita, de frita Recupera a tu novio Ponte las pilas Y a ella se la tengo negociada A mesa Y además Además hay Una razón muy poderosa Ustedes 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 Son hermanos Entonces ni modo Si no tengo el mantel Me quedo con la mesa Yo quiero hacer un brindis por esta familia tan hermosa Tan unida ¿Verdad mi esposito bello? Claro que sí Mamita Y bueno Lo más importante Es que todos Y cada uno De los integrantes De esta familia Son independientes Y pueden pensar incluso Cállate mesa Aquí la única Que puede pensar y hablar Es la líder Que soy Ya Y es más De este momento En adelante Todos los aeropuertos Y todos los puertos De esta finca Pertenecen a mí Yo los controlo Disculpa mamá Pero Es que en esta finca No existen Ni puertos Ni aeropuertos Pues Los construimos Los hacemos Y también Todas las aretas Que hablan en la finca Todas pertenecen a mi mudare Pero este Ratonia Este Yo soy tu esposo Porque no me habías Comunicado nada Qué estúpido En este momento Deja de ser mi esposo Aquí está La otra vez En este divorcio Y aquí está El bolígrafo Para que lo firmes Y me debo De ser bolígrafo Porque todos Los bolígrafos De esta finca Son Míos Pero bueno Familia Yo no entiendo Lo que pasa Los levis chancletas No éramos así Nosotros nos queríamos Que se nos quede